Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ClickinZ Channel. Hoy os voy a enseñar a realizar un hard reset a una tablet Huawei MediaPad T5. Modelo técnico AGS2W09. Para eso lo que vamos a hacer, va a ser después de que yo os enseñe la parte trasera, localizar los botones de encendido, botón power, botón volumen más y botón volumen menos. Vamos a encender el tablet pulsando volumen más y power al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo, at the same time. Vamos a mantener pulsados los botones sin soltar. Los seguimos manteniendo pulsados. Y aparece ya la pantalla de restablecimiento de EMUI del sistema operativo de Huawei. Aquí nos aparecen las diferentes opciones. Reboot System Now, Wild Data Factory Reset, Wild Cache Partition. Vamos a elegir Wild Data Factory Reset. Aquí nos indica lo siguiente. Teclea la palabra Yes y después pulsa el botón que está bajo estas líneas para confirmar el reseteo. Vamos a pulsar la palabra Yes. Vamos a teclear la palabra Yes. Ya está hecho. Y ahora pulsamos Wild Data Factory Reset. Verificación requerida. Verificación requerida. Ahora vamos a pulsar en Wild Data Factory Reset. Ya se está reseteando. Para evitar errores en el sistema no pulse ni mantenga pulsado el botón de encendido. Es el mensaje que aparece en inglés. Ha salido un mensaje que decía Reset Successful, o sea, reseteado con éxito. Y ahora vamos a aprovechar y vamos a hacer un wipe de la partición caché. Elegimos. Ya se ha realizado rápidamente, como vais a poder observar. Y ahora nos queda solamente lo siguiente. Pulsar Reboot System Now. Reboot System Now. Y la tablet Huawei quedará como vino de fábrica. Así podemos desbloquear patrones olvidados. Podemos conseguir que el tablet vuelva a ir a la velocidad a la que iba cuando salió de la caja por primera vez, si ha sido infectado con virus, está saturado de aplicaciones, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido práctico para vosotros. Y que entréis a mi canal de Youtube para ver otros interesantes vídeos. Un saludo de Chema de ClickinZ Channel. Y hasta la próxima. Chao. ITALIAN Gracias por ver el video.